has oído hablar sobre el efecto mariposa el efecto mariposa viene de un proverbio chino que reza así el aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo según este concepto vinculado a la teoría del caos el aleteo de un insecto en hong kong puede desatar una tempestad en nueva york es un sistema no determinista pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo la teoría del caos nos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones climatológicas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más allá de tres días y es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales difíciles de resolver en términos de relaciones lineales causa y efecto quizás tú te estás preguntando en este momento que tiene que ver esto con la temática del vídeo de hoy la pelea de boxeo la tragedia y esas cosas simple tiene que ver todo muchos me pidieron que les hable sobre la historia de lo que se conoce como la pelea más fraudulenta y trágica de la historia del boxeo la pelea realizada entre billy collins jr en contra de luis resto pero si queremos realmente aprender de esta historia debemos de adentrarnos en ella a partir de la idea germen de lo que es el efecto mariposa en la que pequeñas acciones son capaces de generar grandes e impredecibles cambios positivos o no todos nosotros de algún modo estamos batiendo nuestras alas invisibles de forma constante provocando el efecto mariposa a veces un pequeño acto de bondad puntual puede propiciar un cambio formidable en otras personas a su vez una palabra dicha en el momento preciso a un compañero de trabajo un amigo o incluso un desconocido puede también dar forma a un cambio de mentalidad que fluye hacia el progreso o el avance positivo o también al opuesto de quien recibe estas palabras billy collins jr nacido en tennessee pero con origen irlandés era la gran promesa del boxeo estadounidense con apenas 21 años ya tenía 14 victorias en 14 combates 11 de ellas por knockout su padre billy collins había sido un exitoso boxeador en los años 50 y 60 el mismo se habría encargado de encauzar la carrera de su hijo que desde sus inicios apuntaba a lo alto no había quien pudiera ganarle sus puños eran certeros sus piernas rápidas su condición física excelente para soportar una pelea entera sin sentirse exhausto su depurada técnica era herencia de su padre sin duda billy collins quien habría triunfado en el círculo profesional tiempo atrás sin duda su hijo había heredado las facultades para este deporte y todo indicaba que iba a superarlo ampliamente para billy collins jr con apenas 21 años el futuro se veía brillante y prometedor las revistas especializadas hablaban de él como la próxima gran estrella del boxeo de la de los eeuu y dentro de poco le auguraba la oportunidad inminente de competir por el cinturón de los peso welter sin embargo al joven le faltaba fricción y medirse en contra de un boxeador que no fuera de peligro pero que le exigiera algo más de lo que ya le habrían hecho sus rivales de turno para que de esa manera pasara de ser una promesa a ser una realidad para de esta forma confirmar todos los pronósticos que le apuntaban como uno de los mejores boxeadores de los años que estaban por venir después de mucho buscar su padre y entrenador dio con el oponente adecuado se eligió para este combate a luís resto un peleador experimentado de 28 años al que le faltaba mucha calidad y que estaba lejos de brillar en los combates estelares de origen puertorriqueño se habría creado en bronx con un pasado difícil muy distinto al del joven billy con apenas 14 años ya habría recibido su primera condena debiendo de pasar seis meses en un centro de rehabilitación para personas con problemas psíquicos había tenido una carrera irregular como boxeador con 19 victorias aunque ninguna de ellas ante rivales de entidad 8 fueron por knockout con siete derrotas y tres empates con un entrenamiento adecuado como los que estaba acostumbrado a llevar el joven billy collins juniors tendría que emplearse a fondo en la pelea pero al final seguramente le ganaría al boricua tal vez hasta por knockout de esta manera les demostraría a los promotores y periodistas que su oportunidad por el título mundial habría llegado la técnica del joven sumado a la velocidad de sus piernas y golpes eran superiores sin lugar a dudas a los de luís resto el combate quedó pactado para el 16 de junio de 1983 en el mítico escenario del madison squad garden de nueva york una pelea 10 round en una esquina un joven estadounidense cuya carrera ascendía meteóricamente a base de victorias 14 sobre 14 combates con 11 knockout del otro lado un púgil de 29 años que era uno más del montón y que por el que todos firmaban una derrota inminente un madison square garden colmado que esperaba el evento principal de peso super water entre debimos y roberto mano de piedra durán todos hasta el mismo muhammad ali presente en el pabellón aseguraba que el oriundo de tennessee iba a imponerse los periodistas tenían como amplio favorito a billy collins júnior quien se sentía tranquilo más no confiado sabía que era superior a resto lo que éste le ganaba en experiencia por su parte las casas de apuesta estaban totalmente del lado de nacido en tennessee dando por amplio vencedor a billy collins juniors y en el 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 la 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 el el la en el ring el boricua lucía con mucha confianza mientras que en la otra esquina el púgil más joven se veía fuerte y entusiasmado porque la pelea diera comienzo al sonar la campana billy conis júnior se fue de inmediato hacia adelante dispuesto a dominar la pelea y demostrar que las riendas la llevaría él a lo largo de los 10 rounds pactados pero algo comenzó a ir mal desde el inicio sus golpes parecían no hacer nada al resto a comparación de los que los puños de este provocaban el rostro del joven muchacho al tercer round colín ya estaba muy mal herido al quinto sus ojos estaban casi cerrados al octavo lucía totalmente desconcertado y seriamente castigado el público que abarrotaba el madison squad garden no podía creer lo que estaba viendo la joven promesa del pugilismo estadounidense iba a perder la pelea a menos que noqueara a su rival lo cual parecía ser imposible debido al estado lamentable que en la que se encontraba en su esquina su padre lucía muy preocupado las instrucciones a su hijo no resultaban y el panorama al que se estaba enfrentando era opuesto al que habría calculado luis resto golpeaba y muy fuerte y hacía mucho daño con cada golpe cada golpe de él valía por tres del boxeador más joven en uno de los descansos billy conis juniors lo mira a su padre y le dice con evidente miedo y desconcertado es mucho más fuerte de lo que creí mucho más no creí que resto pegará tan fuerte parece que tiene ladrillos en las manos le aseguraba collins quieres que detenga la pelea le pregunta a su padre a lo que él respondió no no voy a noquearlo del otro lado le gritaban eres demasiado lento collins muy lento esto le gritaba desde la otra esquina panamá lewis el entrenador de resto para esto collins volvió a salir al ruedo para disputar el décimo y último round su cara se habría transformado en una masa deforma esta altura a raíz de los golpes del puertorriqueño de todas formas logró resistir sin ser noqueado y llegar hasta el final del combate sonó la campana y el calvario del estadounidense llegó a su final la pelea se decidió por puntos y resto por unanimidad fue el ganador luis resto estaba eufórico ante lo impensado había derrotado al favorito de manera contundente lo había humillado y además callado la boca de quienes le daban por perdedor siquiera antes de haberse subido al cuadrilátero como se le ocurrió en el boxeo el vencedor se dirigió a la esquina del derrotado para abrazarlo y felicitarlo billy collins jr lucía con el rostro compungido aceptó y felicitó al vencedor sin embargo su padre no estaba satisfecho con el resultado algo en todo este teatro no le terminaba de convencer cuando luis resto se dirigió a ver y collins padre para saludarlo este lo tomó por los guantes y lo apretó el boricua hizo un gesto a medio camino entre dolor y la desesperación tratando de zafarse de las manos del padre y entrenador de su oponente algo había detectado el padre en los guantes que el boricua habría usado en la pelea el presentador del combate rectificó la victoria del resto y este bajo de manera apresurada del ring se quería ir rápidamente sin embargo billy collins padre protestó y pidió que se investigara el vendaje y los guantes del rival que habría enfrentado a su hijo dos semanas más tarde la verdad salió a la luz pública tras una gran indignación de la federación mundial de boxeo se descubrió que carlos panamá lewis manager de luis resto habría quitado el relleno de los guantes de su dirigido y en el vendaje habría puesto yeso para que los golpes de resto se sintieran con mayor intensidad en el rostro de billy collins jr con razón el rostro de collins jr estaba totalmente desfigurado 450 golpes impactaron en el rostro amorfo del joven collins en el hospital se le detectó una lesión en la retina del ojo derecho y severos daños en el izquierdo milagrosamente no perdió la visión total pero las secuelas le impidieron volver a subirse a un ring el orindo de puerto rico llegó a reconocer que en casi toda la pelea no sentía los dedos a causa del yeso y que le habría dejado prácticamente sin sensibilidad la federación anunciaba que luis resto quedaba inhabilitado del boxeo de por vida sin embargo la familia de la víctima decidió llevar el caso a la justicia quien lo condenó a tres años de cárcel junto a su entrenador por agresión conspiración y posesión de arma letal en sus puños el manager y su dirigido fueron vetados de por vida en el boxeo profesional y llevados a prisión el primero por tres años mientras que el pugil estuvo dos los siguientes nueve meses después del combate fueron para billy collins jr un suplicio los médicos le detectaron una ceguera parcial irreversible producto de los golpes y el joven se sumió en una oscura depresión su carrera había llegado a su final no estaba apto para seguir boxeando a menos que asumiera el riesgo de quedar ciego por completo el final de esta prometedora estrella del deporte llegó el 6 de marzo del año 1983 cuando producto del alcohol y de la depresión se estrelló en su flamante house mail de 1972 lo que muchos creen que fue algo más que un mero accidente de auto la familia de collins quedó destrozada tras la muerte del joven alguna vez habría tenido al mundo en sus manos y que unos sucios golpes le arrebataron la vida su padre declaró tuvimos un sueño para billy juniors desde que tenía 13 años y se lo robaron él quería ser un luchador él quería ser alguien en el deporte no importa lo que digan no fue un accidente él se quitó la vida porque ya lo habían matado esto fue el lamento de su padre y entrenador de la joven estrella que no logró brillar este caso marcó tanto al deporte a tal punto en el año 2008 se creó un documental titulado asalto en el ring en donde el mismísimo luis resto finalmente admite haber adulterado los guantes no sólo esto además reveló que no sólo fueron los guantes sino que también sus manos fueron cubiertas de yeso y que su entrenador le daba agua mezclada con medicamentos en contra del asma para que pudiera tener más aire cada vez que salía al ring la gente me dice que lo olvide que ya pasó lo intentado pero siempre vuelve a mi mente detalla luis resto en aquel documental además agrega yo podría haberle ganado con guantes grandes pequeños con cualquier cosa perdió en nueva york y voy a perder en tennessee también podría haberlo derrotado allí nunca fue mi intención que muriera nunca se me cruzó esa idea por la mente será quizás muchas veces las cosas no suceden exactamente como las planificamos o como lo pensamos ya con 61 años de edad luis resto visitó a la mujer de billy collins júnior andrea en el momento de la tragedia se encontraba embarazada con apenas 18 años la visitó y le pidió perdón también se arrodilló en la tumba de billy y nada más alcanzó a decir lo siento lo siento por lo que te hice como reza una vieja canción la vida es una barca un remo lo mueve mi mano y el otro lo mueve el azar pero bueno no tienes dominio sobre el remo que mueve el azar pero por supuesto que siempre vas a tener dominio sobre el remo que mueve tu mano es bueno ah y Gracias por ver el video.